La pizza perfecta, con masa delgada, mozzarella, tomatitos, arugula, un toque de parmigiano. No hay que viajar a Italia para disfrutarla. La puedes cocinar en casa como Andrea y familia con Royal Prestige. Igualita la pizza que probó en Italia en menos tiempo con una receta súper práctica que no necesita horno. Tú también puedes prepararla en casa con la calidad de Royal Prestige. Más posibilidades, más corazones contentos.